¡Viva! 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 ¡Carmen! ¡Guapa! ¡Carmen! ¡Guapa! ¡Carmen! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! Dice una voz marinera ¿Quién me presta una patera? Para poder rescatar marineros que en faena No pudieron regresar Reina y señora del mar Tú que vas por esos mares Al de llegar esta salve A los que en el cielo está Diciembre de madrugada ¿Quién lo viva a imaginar? Salieron de tierras firmes Se nos llevo el temporal Se nos llevo el temporal ¿Quién lo viva a imaginar? ¿Quién lo viva a imaginar?